¡Vale, Valenzuela! Con nosotros, guapísima como siempre. Esa ley es la mejor recomendación del fin de semana, así que no se la pueden perder. A pros unidos, cansado de ser el malo, Ralf el Demoledor decide emprender un día de pros. Y vamos a ver que Ralf definitivamente sí fue de 10 de la noche, super estreno Platinum. Ya viene la segunda parte, así es que vámonos preparando para que estemos... En el 2018. Eso es todo bien, equipo, muy bien. ¡Qué buen equipo! Gracias, Natalia. Recomendaciones de fin de semana, Villalba, se equis. Natalia, tú sabes que cuando vienes yo no veo otra película. Robert, el Demoledor. ¡Es igualito a tu marido! El que entendió, entendió. ¡Sí! Es todo. Es idéntico a tu marido.